Bueno, hablen, esto no son fotos. Ah, bueno, para todos los de Chacomus, yo soy Marisa, la hija de Eduardo, su cumpleaños. ¿Cómo la estás pasando, Eduardo? Comenta. Bien, la estoy pasando bien. He cumplido 70 años, pero me siento de 69 todavía. Gracias, parece que no me, este año no me ha pesado nada. Me alegro. ¿Dónde estás? Vamos a todos. Compadre, ahí lo van a firmar. Salud, salud por el compadre. El compadre es un viejero. Seria que si no, si estás tan seria iba a decir. Así es la conciencia. Ahora sí. Jorge, ¿es gratis? ¿Es gratis? No, no todo es gratis. No, no. No, 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 no. Estará preparada. ¿Para qué? ¿Cuál es la mía? Tiene que tener, no, tiene que tener un... Eso es para cantar. ¡Eh! ¿Tiene y ya tiene todo preparado? ¿Cómo que no? No, no. ¿No va a cantar ahí? Dijo, no. ¡Llove! 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 La mano de Roberto la cansamos con el Perú, ¿sahí? ¡Llove! 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 ¿Por qué las casas son de techo bajo en Mendoza? ¿Por qué le metes que le das piernas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Debe ser la luz Algo de la luz debe ser se pegó pero ya nada yo fui a comprar una batería yo fui a comprar una batería a ver ¿me estás fijando? ¡Pues no! si, a ver qué pasa era una foto en la calle jajajaja jajajajaja jajajaja ¿que tema estás? ah no, no, bueno perdón, me equivoqué ¿Tienes que ir a comprar algo, amigo? No, tienes que ir a visitar. Y ayer le digo, sí, por acá está todo bien. Le digo, en su casa, en su casa, en su casa, todo bien. Y como que se llama, le digo, no hay, yo, no hay que estar todo el día acá. Le digo, capaz que mañana me dio una bufina, capaz que me dio una vuelta. Gané 5.000 pesos, ¿no, che? Ajá. No, más, gané 7.000, 8.000 pesos. Che, vos sabés que recién me habla Jorge, dice, llegamos, este... Le digo, ¿qué haces con ese hueso ahí? Agarró un hueso y salió. Loca, loca. ¿Qué haces la loca? ¿Qué haces la loca? ¿Qué haces? Mira, mira. Hola, hola, mira, mira, mira. Que decía... Salud a la cámara. La forma nacerá. Por supuesto. Que decía... Acá la perra. Acá, acá, porque... Pero me dijeron que estaba más flaca. Vamos a dejar registrado el... Espere, que yo te he cortado un montón. Porque te doy enlazado. Acá, ponele, ponele, acá se están perdiendo para comer. ¿Con la droga? Sí, vale. Tomá, está. Tomá, está. Tomá, está. Yo, todas las veces que me daba el tío, yo saludo. Mira. Acuérdate acá. Sí. Sí. Se está grabando. Ay, se rompió. Uh. Se rompió el... Ay. No, pero no le hagas eso. No en el pelo, no. Eso no. No, eso no. Mirá cómo se lo está destrozando. ¿Qué? ¿Cómo se? Mi nuera, ¿cómo es? Peluquera. ¿Eh? La ruta a San Luis. Decirle si vamos a escribir. Correcta, total. Sí, sí, tenemos. Tenemos. No tenemos ningún problema. No tenemos. 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 La ciudad de Guadalajara 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 ¡Vamos! ¿Cómo estuvo la pisa? ¡Chiquísima! ¿Te sacaste la aceituna? ¡Eh! No comó aceituna ¡Vamos! ¡Se ha terminado el partido! ¡Continúa! ¡Aquí el peso por! El más querido por los compañeros el más emocionado, el más respetado por los rivales también ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!